Un mensaje de camaradería, un mensaje de recibimiento muy especial, de bienvenida a toda su familia para que realmente ellos puedan cumplir sus objetivos y nos beneficiemos mutuamente, porque como le dije anteriormente, ellos tienen muchas experiencias y nosotros también tenemos muchas experiencias. Y el enriquecimiento en este caso consiste en intercambiar esas experiencias, en intercambiar esas lesiones aprendidas y dentro de esa política de mejoramiento continuo, pues seguir adelante cada vez perfeccionando más nuestras estrategias, nuestros planes para ser más efectivos en la lucha contra el terrorismo, contra el delito transnacional que a todos nos ocupa y generar un mejor ambiente de seguridad y tranquilidad a todos nuestros conciudadanos.